Hola, soy Jacqueline Pérez, de Chile. Vivo en Viña del Mar. Ha sido una experiencia maravillosa. Todo esto de la marcha mundial. Yo les quiero hablar sobre la marcha y yo. ¿Qué ha pasado con mi persona, con todo esto que hemos vivido? La verdad es que, bueno, yo también soy de un organismo que se llama Centro de Estudios Humanistas Chile y la idea partió... Al principio yo no le encontraba sentido a la marcha mundial. Sentía que... ¿Por qué tenía que trabajar por esto? ¿Y para qué era? No le encontraba como el sentido. Y la verdad es que en algún minuto, cuando hicimos un retiro, pude lograr encontrar el centro y encontrarle el sentido a esto. Y descubrí que la marcha mundial se podía utilizar. Ayudando a otros. Y que en este proceso también me iba a ayudar a mí misma. Porque ayudando a otros, crezco yo también. Y... Ha sido todo maravilloso. Para mí, ha sido un crecimiento enorme. He logrado encontrarme. He logrado encontrar mi centro, el equilibrio. Estoy muy feliz. Llegué a Punta de Vacas ahora para cerrar esta etapa y seguir creciendo. Como persona y en el medio. Quedaron muchas cosas comprometidas en Viña del Mar y Valparaíso, en la quinta región. Se abrieron puertas que jamás pensábamos que se iban a abrir. Y la verdad es que vamos a continuar... Yo trabajo en el área de educación. Entonces, en esa área para mí era muy importante poder ayudar a los chicos y chicas de la enseñanza media, sobre todo adolescentes, que están pasando por un proceso bien difícil y que generalmente nadie los entiende. Y sentí la necesidad de seguir contribuyendo en eso. La no violencia. Mis clases, partes de mis clases se inician con una pequeña meditación, un relax mental, físico. Logran concentrarse, logran conectarse con lo profundo. Se inspiran mucho, se ponen muy creativos. Y este mismo aprendizaje que he tenido durante toda esta etapa, digamos. Pedí ayuda al Cerema de Educación de la Quinta Región. Me abrieron las puertas. Vamos a continuar trabajando este año. Organizamos el evento de la Quinta Vergara a Viña del Mar. Nos facilitaron ese tremendo monstruo para realizar el Día Internacional de la No Violencia, el día 2 de octubre, y además el inicio de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. El Cerema de Educación dio una especie de orden para que todos los colegios pudieran asistir a este evento. Fue un evento gratuito, abierto a todas las personas, a todas las comunidades. La alcaldesa de Viña también adhirió a la Marcha Mundial sin preguntar ni cuestionar nada. Partido político, ni religión, nada. Hace poco ella hizo una mención especial agradeciendo el paso de la gente que venía desde Nueva Zelanda, a los marchantes que las fueron a visitar a la alcaldía. Ella los recibió y les hizo una pequeña recepción. Luego nos fuimos a marchar a la Plaza de Viña junto con toda esta gente de Francia, Italia, de Costa Rica, de Brasil, etc. Las fuimos a acompañar a una presentación que ella tenía, una celebración el día de Viña del Mar. Así que estábamos con nuestras pancartas ahí de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Ella nos presentó y empezamos a gritar paz, fuerza y alegría. Ella estaba con nosotros en el escenario, no con nosotros en conjunto. Luego nos fuimos a Valparaíso a una marcha que era a las 6 de la tarde, el día 28, ese mismo día, que nos patrocinaba el Colegio Profesor y el Ceremo de Educación. Así que estuvimos marchando a las 6 de la tarde, donde el Colegio Profesor les da un reconocimiento también. Maestro No Violencia Activa a los marchantes. Y luego de eso se termina la marcha y ellos nuevamente vuelven a Santiago. Y bueno, quedan comprometidas muchas cosas. En las universidades también tuvimos actividades. La Universidad de Santa María, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad de Playa Ancha. Hicimos un simposio, o sea, un seminario que se llamaba Átomos Básicos de No Violencia. Tuvimos muy buena recepción, lo vamos a volver a realizar este año, a partir de marzo, abril. Estamos invitados a La Serena, a otras universidades. Así que tenemos para harto rato con esto de la no violencia. Y agradecida porque el aprendizaje fue enorme. Gracias.